Y precisamente este jueves sucedieron eventos de alta violencia generados por quienes se oponen al gobierno bolivariano en el sector Los Ruices, en Miranda. Grupos armados que agredieron fuertemente a transeúntes, comerciantes y cuerpos de seguridad. Vieron como resultado un guardia nacional y un motorizado fallecidos. Todo comenzó cerca de las 9 de la mañana cuando encapuchados comenzaron a cerrar la calle B de Los Ruices, atravesando un sofacama, basura y miguelitos. Un grupo de motorizados del Frente por la Paz del municipio Sucre intentaron restablecer el libre tránsito. Fue ahí cuando dispararon contra José Gregorio Amariz Cantillo. Porque la gente y los vecinos tienen que saber hoy que el responsable de toda esta situación, de manera directa y por omisión, es el alcalde de este municipio. Porque no es posible que el alcalde de este municipio no haya fijado una posición formal, institucional, y no haya ido, no se haya movilizado con todos sus recursos y con sus concejales a las comunidades para decirles, porque por más que ellos compartan ideología, para decirles y explicarles que lo que están haciendo viola los derechos constitucionales y ciudadanos del resto de los vecinos. No desestimen a los barrios, no desestimen a nosotros. ¿Por qué les decimos esto? Porque esta gente que vive en la clase media no sabe lo que es pasar hambre. Nosotros los pobres sí, sabemos lo que es pasar hambre, venimos la necesidad, venimos la sosiega, ellos no. El panorama lució así. Comercios cerrados, transeúntes aterrados y desde las residencias caía una lluvia de molotov, piedras, botellas, metras y balas. Pues bien, estos son los sectores violentos que quieren la violencia en Venezuela. Pero hay un país que no quiere la violencia y esos sectores de la violencia quieren que un pueblo se enfrente contra otro pueblo. No vamos a caer en lo que ellos quieren, este pueblo no les va a hacer juego y no se van a enfrentar a ellos. Para eso está la Guardia Nacional. Desde la avenida Francisco de Miranda tuvimos otro ángulo. Delincuentes agredían a funcionarios de la Guardia Nacional, La Guarida, edificios aledaños a la zona. Las balas provenían desde lo más alto de estas residencias. Fue ahí cuando una de ellas, desde la calle María Auxiliadora, le quitó la vida al guardia Adner León López. El general de brigada Manuel Quevedo, comandante del CORE 5, informó que el funcionario fallecido fue víctima de una emboscada. Prácticamente fue un disparo traición por la espalda en dirección descendente, es decir, le entró por el cuello y se alojó a la altura del abdomen. Fue un tiro realmente, pues, una emboscada similar a la emboscada que nos hicieron en el día de ayer en el municipio Chacao. Expresó que la guardia jamás ha hecho lo contrario a su deber, que es restituir el orden público y resguardar a quienes se encuentren en peligro. Represión salvaje de la Guardia Nacional, salvaje, criminal, ha sido este tipo de eventos que hemos encontrado en el día de hoy y en el día de ayer. Estos son eventos realmente organizados, organizados por grupos violentos, minoritarios, que se encuentran ya desplegados en otra fase, como ellos la van llamando, primera fase, segunda fase, tercera fase, o sea, ya esta cuarta fase es disparar. El motorizado José Amariz Cantillo y el Guardia Nacional Bolivariano han sido víctimas del odio desmedido que desde hace casi un mes se hace presente, sin descanso, en supuestas manifestaciones pacíficas. Estas imágenes evidencian de dónde vienen las agresiones. Adriana Larroca, La Noticia. Más tarde, comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas se apersonaron en las inmediaciones de la estación del metro Los Cortijos y Los Ruices para recabar evidencias que permitan esclarecer la muerte de dos ciudadanos como consecuencia de los hechos fascistas protagonizados por grupos opositores de la ultraderecha en ese sector. El general de brigada, Manuel Quevedo, comandante del CORE Nº 5, informó que estas acciones violentas se encuentran en otra fase que tiene como principal objetivo asesinar a los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana mediante acciones de emboscadas. Operaciones vividas este miércoles en Los Teques y el jueves en Los Ruices. Nuestros efectivos también están participando en las pesquisas con el Cuerpo de Investigaciones Penales Científicas y Criminalísticas. Está su director, el comisario Sierra Alta, personalmente dirigiendo las operaciones conjuntamente con nosotros. Ya hemos identificado, hemos hecho avances significativos tanto del sitio del suceso como de la trayectoria, todo lo que por supuesto conlleva esta investigación. Destacó que las víctimas fatales fueron identificadas como el sargento segundo Agne Isaac López León y el motorizado José Gregorio Amariz Cantillo, extendió su llamado a la paz a todo el pueblo venezolano y a rechazar la violencia. Cumpliendo nuestro deber, así vamos a continuar, vamos a seguir protegiendo a todo el pueblo venezolano, sin distinto de los que piensen de una manera u otra. Nosotros vamos a continuar desplegados en la Gran Caraca, conduciendo estas operaciones que son de restitución del orden público. Jamás nuestra Guardia Nacional Bolivariana saldrá nunca más a reprimir al pueblo. También la fuerza motorizada se pronunció para rechazar este nuevo deceso de un integrante de las cooperativas de mototaxis. Tenemos que mantener la calma, y a la calma, a la calma, así vengan conyunturas difíciles, pero aquí en la calle los motorizados siempre vamos a estar trabajando y luchando por nuestra comunidad, porque eso es lo que nos dejó el legado de nuestro comandante presidente. Estaremos siendo solidarios con cada uno de nuestros caídos y buscando realmente de una u otra forma que se establezcan las responsabilidades, que lo que salió hoy de ese edificio, donde mataron a ese motorizado y donde mataron a ese guardia, ahí tiene que haber una responsabilidad. Destacaron que a pesar de esta ola de violencia contra estos trabajadores, continuarán en la calle con sus labores y construyendo patria. Somos trabajadores, porque aquí todos los motorizados que estamos aquí, somos trabajadores. Ya mataron un guardia, ya mataron hasta un motorista. Entonces quieren después estar diciendo que la culpa es los chavistas, que la culpa es los malandros, que somos un motorizado, que trabajamos por la vida, trabajamos por nuestra familia. ¿Qué es lo que pasa? Y esta gente no nos quiere ver, que nosotros juzgamos. Esta gente quiere que nosotros a ver. Y que no hay la muerte, no hay la muerte. Algunos habitantes de los ruizos, aún temiendo por su integridad y represalias, hicieron un llamado a la paz y destacaron que estas guarimbas afectan a toda la comunidad venezolana. Jaiber López Espinosa, La Noticia. Y sobre estos hechos, el Ministerio Público investiga la muerte de un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana y un motorizado, quienes fallecieron como consecuencia de los impactos de bala recibidos durante los hechos violentos que protagonizaron grupos vandálicos de la oposición este jueves en la organización Los Ruices del Estado Miranda. En nota de prensa emitida por el Ministerio Público, este jueves fueron designados los fiscales 19 nacionales y 61 del área metropolitana de Caracas, Servio Contreras y Lucila Hurtado para coordinar las diligencias de investigación que practican funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, 6 EPC, para esclarecer la muerte del efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana. Anker Isaac López, de 25 años, y el motorizado José Gregorio Amaris, de 24, ocurridas en horas de la tarde de este jueves, 6 de marzo, en la organización Los Ruices, ubicada en el municipio Sucre del Estado Miranda. De acuerdo con información preliminar, López y Amaris se encontraban removiendo unos escombros que obstaculizaban la vía cuando recibieron varios disparos. Y precisamente este odio que generan grupos violentos de oposición ocasionó la muerte del motorizado José Gregorio Amaris Cantillo, de 24 años de edad, hecho que luta al gremio de quienes honestamente trabajan día a día por un futuro mejor. Este joven se encontraba en compañía de otros motorizados, específicamente en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de Los Cortijos, donde realizaba una jornada de limpieza para retirar los escombros y basura consecuencia de la guarimba que grupos fascistas han generado en ese sector. En las adyacencias fueron atacados con botellas, piedras, objetos contundentes e incluso disparos que provenían de las residencias cercanas. Una de las balas impactó a José Gregorio Amaris Cantillo, quien fue trasladado al Hospital Pérez de León, en Petare. Ese paciente fue atendido, fue intubado, se tomó una vía central, se hizo todas las maniobras de reanimación cardiopulmonar y bioquímica para este tipo de pacientes. El paciente reflejó varias oportunidades, fue desfibrilado en cuatro oportunidades y se decidió a través del área quirúrgica, bajaron los anestesiólogos, los cirujanos que estaban de guardia, toda la unidad de terapia intensiva que lo maneja el Convenio Cuba-Venezuela. El paciente fue subido al área quirúrgica y en área quirúrgica, el paciente, a los ocho minutos de estar en área quirúrgica, el paciente quedó sin signos vitales. Durante los actos vandálicos generados por estos pequeños focos desestabilizadores, resultaron heridos otros motorizados, trabajadores de diferentes cooperativas y líneas de mototaxi que hacen vida en el municipio de Sucre. Nos encontramos a la altura de los coltijos, diagonal hacia el canal 8, nos emboscaron, nos cayeron a piedras, a botellas, y no contaste con eso. Cuando nos replegamos hacia la avenida Francisco de Miranda, dejaron armas automáticas de guerra, nos las dejaron con todo, sin ensaña, a matarnos, nos lanzaron a matarnos. Nos recibieron a plomo y nosotros, como ustedes pueden ver, no tenemos chalecos antibalas, no tenemos armas, lo único que teníamos eran nuestras manos. Las autoridades competentes y el gobierno bolivariano se encuentran investigando estos hechos de violencia que hasta la fecha continúan generando sucesos lamentables. Andrea López, La Noticia.